En las últimas horas, la Alcaldía del Distrito dio a conocer de la recuperación de dos pacientes en Barranca Bermeja que le ganaron la batalla al coronavirus. Se trata de una mujer de 50 años y un hombre de 47 años, quienes cumplieron de manera responsable el periodo de aislamiento preventivo y hoy ya están fuera de peligro. Con estas buenas noticias, el panorama de la pandemia en Barranca Bermeja encifra en las siguientes seis casos positivos reportados hasta el momento, de los cuales cuatro se han recuperado. Un caso pendiente de resultado de prueba de control y un caso que desafortunadamente falleció. 250 pruebas se han realizado a la fecha en Barranca Bermeja, 78 pruebas pendientes de resultados. El llamado es a la comunidad para que continúe con los protocolos de prevención por el aislamiento preventivo obligatorio, el cual irá hasta el próximo 11 de mayo. Asimismo, se está junto con las autoridades adoptando los controles respectivos para que se cumpla con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, las cuales se intensificarán ante la apertura de algunas áreas como de la construcción y el sector manufacturero, que se abrirá este lunes 27 de abril.